En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Vamos a bailar sabroso la música de Matanzas, Cuba, y qué mejor hacerlo para toda la gente bonita que nos acompaña, 44 aniversario de Novo Videncio, sonido mecánico, la Sonora Matancera. Venga que sabroso, con Dios, escúchalo, en una rumba, en una rumba, tres encontraros, cuatro rumbas, solideros en MX TV, y sigue TV, en una rumba, el sonido Pancho de Tempito, mandamos un saludo bien chingón, cuatro rumbas, el doce de labradores, los que quieran que se encuentre en la rumba, recién desempacados, y la penitenciaría, ándale collado el roger, toda la gente ejército de Oriente, y eso no es un, 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 vaya, vaya, ahí está rumba, la traje yo, venga que sabroso, sonido brisas del Caribe, sonido niña, sonido vianey, sonido la charca, sonido el chamba, para la comitiva siempre confiado, en la rumba, en la rumba, si bailo yo, en la rumba, si bailo yo, en la rumba, si bailo yo, ay, bienvenido, quién te metió, en la rumba, si bailo yo, se lea la timba que me llamó, en la rumba, si bailo yo, a la penita de Puente Blanco, sí señor, Venga en el beso del amigo Jesús, sonido el sello universal del discomán, Viva, viva, venga en la rumba, si bailo yo, Viva, 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 en la rumba, si bailo yo, Río Montesa ¡Vamos, le gusta! Hoy nos acompaña mi canal, el famoso negro, el Maidón Toda la comitiva siempre con la máquina, gracias ¡Ándale, camello! Toda la gente reclusión en el norte de parte de Manny Toda la banda, ¿sí, señor? ¡Ándale, que bolito! ¿Qué hablan, Henry? Si no vuelvo a regañar, porque le dices otros nombres luego ¡Vamos a bailar los abrazos, como dice! ¡Ay, esta rumba la trae yo! ¡Que la rumba la trae yo! ¡Pero esta rumba que la invento! ¡El club Los Pepes! Hoy ya con la máquina, como dice ¡Que la rumba la trae yo! ¡Ay, ya! Hoy el Lobo Fidencio ¡Y el Lobito mío! ¡Ay, bien, bien! Se juntaron los lobos ¡Que la rumba la trae yo! ¡Sólidos los sensacionales! Toda la banda siempre con que amo ¡Ay, esta rumba para los dos! ¡Que la rumba la trae yo! ¡Dedicado a la gente de Club Los Pepes! ¡Un saludo! ¡Que la rumba la trae yo! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Que la rumba la trae yo! ¡Viva, viva, viva! Se va a ver enojar conmigo ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Cómo le gusta Miguel, amiga Norma! ¡Eso! ¡Que gire! 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 ¡Andas con todo, chico Changa! ¡Y la tóxica! ¡Ericado a la gente de Salido Vianello! ¡Un saludo! ¡Bien! Amiga Norma ¡Ay, está Norma! ¿Ya quiere decirle otro nombre? ¡Otra vez! Estas son las que le gustan a mi abuelito Ramón Rojo Villa Salido de la Changa ¿Cómo le hace mi abuelito? ¡Oye! ¿Cómo le gusta mi galón? El famoso Canachota La Guardia del Tempito ¡Qué recuerdos! ¡Cuántos recuerdos! ¡Lino Frías! ¡Lino Frías en el piano! ¡Agárra, Lino! ¡Ericado a toda la banda del Rincón Tropical! ¡Venga, qué sabroso la princesita Leia! ¡Y el famoso Luisito Rillen y el Sena, mi señor! ¡Ándale mi mazo en el agosto! ¡Toma la gente de Radio Tempito Online! ¡Qué sabroso! ¡Mate en cargo, güey! ¡Gol! ¡Qué rico! ¡Venga, qué sabroso! ¡Ándale, Willy González! ¡Henry! ¡El Chone! ¡Lobito! ¡Su amigo y servidor Ulises! ¡Me he conocido como un limix! ¡Familia González! ¡Viva la rumba de mí! ¡No me he conocido como un limix! ¡Venga, qué sabroso! ¡Cómo dice, bailamos hoy! ¡Mate en rumba al baño! ¡Va se va! ¡Viva la rumba, me muero yo! ¡Viva la rumba al baño! Ángeles, señores, continuamos Estamos en la presencia musical de los hermanos González Continuando bailando, gozando Vamos a bailar los bolitos en este maravilloso programa Para toda la gente que nos está acompañando Por supuesto, le estamos haciendo sabroso Para el ingeniero Que le está muy bien, muy ingeniero Bailamos bonito ¡Vámonos, razo! Dedicado a la gente, son hijos en el cosmos Un saludo ¡Fina San Gómez! Vamos a bailar los bolitos en este maravilloso ¡Vamos a hacer la cosa! ¿Cómo dice hoy? ¡Venga que es sabroso! ¡Vámonos rezo! ¿Cómo le gusta mi gran amigo Andrés? ¡Vamos a la gente de Sonido Fuego Nuevo que nos acompaña! ¡Vámonos rezo! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar con sabor! Hoy agradecemos a mis grandes amigos Sonidez Productions. ¡Qué bonito audio Sonidez! ¡Familia Juárez! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Vaya el chino! ¡Y mi niña linda día 10 de mayo! ¡Ajá! ¡Anda el abuelo! ¡Toda la comitiva siempre con la máquina! ¡El famoso Lápiz! ¡Toda la banda de Tepito! ¡Pancho! ¡Venga el beso para el abuelo y Chucho González con su voz! ¡Mira cómo dice! ¡Ajá! ¡Anda en el beso para! ¡El famón con Cachemirto! ¡Sí señor! ¡Dos de la banda de la Barteros! ¡Ocho de la banda de la Morelos! ¡Tepito el famoso Lápiz! ¡El cuñado del famoso Robert! ¡La gente de Gerson Oriente! ¡Oña presente con la máquina! ¡Viva! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Venga la especial explosión cubana! ¡De parte del famoso abuelo! ¡Ale un saludo! ¡Qué cosa! ¡Venga que sabor! ¡Venga que sabroso como dice hoy! ¡Oye Willy! ¡Ahí llegó mi dinero! ¡Pancho! 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 ¡Ya nos acompaña el chaparrito Caldona! ¡Ale! ¡Qué cosa no va la gente! ¡El sonido bien! ¡Saúl! ¡Por qué cantar te quiero! ¡Bailando la cumbia ya andaré! ¡A la reina del café! ¡Bailando la cumbia cantaré! ¡A la reina del café! ¡Venga que sabroso como dice José Borbina! ¡Tengo el alma entusiasta! ¡Salud! ¡Y en verdad le diré! ¡Como me nace a la reina Marta! ¡La soberana del café! ¡Como me nace a la reina Marta! ¡La soberana del café! ¡Bailando la cumbia ya andaré! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Vámonos los gozos Paco! ¡Pacorro! ¡A la reina Marta! ¡A la reina Marta! ¡A la reina Marta! ¡A la rueda! ¡Óyelo! ¡A la reina Marta! Porque cantarte quiero, bailando la cumbia cantaré, a la reina del café, bailando la cumbia cantaré. A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Andale mi paz en Aragón Se va Se va Damas y caballeros Hoy continuamos en este maravilloso programa Seguimos con más música, más estilo, más sabor Oye mujer Olvídate de los celos Yo no tengo la culpa de ser mujeriego Eso ya viene de nacimiento Bailamos sabroso, se llama la guarachita de la mujer celosa ¡Puado mundo baila! ¡Vamos al disco Magi! Olvídate de los celos Olvídate de los celos y atiendete un poquito más Mi niña Dianita de la 10 de mayo Próximamente nos vamos a ir a Acapulco La vida No te importa Ándale Dianita Te has abandonado Como te has abandonado Tanto ¿Qué quiere que sea para mi amiga Norma? Con eso nada ¿También usted es celosa? Con eso nada ¿Qué es pa' qué? No te quiero Ajá Te voy a dar un consejo Venga que sabor Qué bonita la guarachita con sabor Rivo Un de mamá Si ya viene mi abuelito Ramón Rocco Villa Chico Changa No quiero Sonido en la 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 Yo que yo que el famoso pasé Es el famoso negro Toma mi banda de la 10 de mayo Un saludo ¡Ole! Hoy nos acompaña Oser de Tecuboya Y el Club Super Reyes Toda la comitiva Sí señor Ya viene mi abuelito Sonido en la 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 Que por estar De celosa Que por estar Que por estar De celosa La vida No te importa Cómo te has Abando Chico Changa Cómo te has Abando Dile que no seas Celosa Dándole justo a tus celos, con eso nada has ganado Con eso nada has ganado y celosa No te quiero, te voy a dar un consejo Recibelo si provienes, tu celo nada gana He de perder lo que tienes, no quiero que me reproche Estoy llorando, quiero verte arregladita Pintadita y bien bonita, alegre y muy contentica Sin que me pongas cariño Con mujer celosa, sin que me pongas problemas Venga que sabor Que empeora más las cosas Ni copito, ni vacante, ni vacante, ni vacante Ni ratote, ni ratote, ni ratito Ni na, ni na, ni na, ni na Oye que sabrosa la juanachita con sabor, mira Ándale perigo Parece güey Ándale Churros Briggs Ándale Churros Briggs Ándale Melchines de Opañal Blanco Ya nos acompaña mi niña Vicky Plata El grupo Alfa Ándale Churros Briggs Estamos en el 44 aniversario Sonido mecánico Se acompañaels Sion Pancho Se va Damas y caballeros, hoy continuamos Chico Changa